Hola chicos, soy Ana Cristina, y aquí estoy reaccionando al nuevo álbum de Jimena Barón, a.k.a. J. Mena, que se llama Mala Sangre. Estoy muy emocionada porque, primero a mí Jimena me encanta, pero también porque hizo un video oficial para todas las canciones, por lo que tengo entendido, y además de este disco súper personal, tiene toda esta historia de ella, así que me entretiene mucho, en general, todas las canciones que ya he reaccionado me han entretenido mucho, y estoy como que haciéndome esta idea, esta historia que nos quería traer, así que estaba esperando por este álbum bastante, pero como dije, ya me he reaccionado a un par de canciones, así que no me las voy a ver en este video, por aquí se las debo por si se las quieren ver, pero, este, nada, estoy como que, como digo, estoy emocionada por cómo es esta historia. La primera canción del álbum es Los Locos, que ya reaccioné a ella, como estaba diciendo, así que voy a empezar con el capítulo número dos, que se llama Mi Funeral, que, bueno, antes de empezarlo, este, obviamente terminamos Los Locos, ella se estaba por casar, se dio cuenta que el, el novio tenía la araña, que es la, la que, la traidora, la amiga traidora, ¿no? Este, salió, y ella se fue, se montó en su carro, como la cobra que es, y salió, así que vamos a ver cómo sigue la historia. Ajá, aquí está la iglesia todavía. Ajá, me encanta ese, ese mágico. Ajá, es linda. Ajá, no, es que este álbum es puro arte, de verdad, todos los videos me han parecido tan me gusta como estaba diciendo las palabras sí, sí una balada, Jimena, qué bella y esta canción porque ya no nada de ti que se pareja la que fui jamás podré olvidar mi fumera claro, él le está diciendo adiós a la persona que solía ser esa mirada no, ok qué bella es ay, se me gustó la pieza gallina y aunque mi herida ya no sangrará escucharás mi voz me ha tocado la última todas las escenarios me fascinan hasta esta pobrecita actúa, chica ok, qué bella, una balada se siente súper emocional, claro, ella le está diciendo adiós y se habla de... de que no se va a olvidar de su funeral y está llorando al final así, pero a mares en esta tumba porque le está diciendo adiós a esa persona que solía ser, esa persona que por la traición y por todo lo que vivió fue como que desapareciendo, entonces ella siente que exacto que ya no es esa persona que esa persona se murió, entonces que es súper triste, súper trágico, pero que bello todo, ella con la corona apenas apenas ves la silueta de ella caminando con las golanas pero es que fue tan impactante, o sea, me pegó todo, todo, y después todo, como dije todos los escenarios eran tan hermosos me encanta también la paleta de colores y lo fuerte el contraste que está, que tiene me gusta mucho esa dirección que usaron bueno, la próxima canción que es capítulo número 3 es Amigo ok, ok que tiene puesto ya lo amo y aquí y verdad contenta cuando encontraste a tu amor creía que era lo mejor ¿cómo? mexicano ¿cano? ¿cante? ¡yes! no intentar olvidarte mi amor me encanta que de verdad todas las expansiones son como una novela esta es mi verdad no pude olvidarte me aleje yo y te pido perdón amigo veras estar de capas pero no deje de amarte ser amigo fue mi gran error fue mi gran error fue mi gran error sí vamos vamos amigo hoy sueño con que tú me digas que aún no es tarde y vernos hizo que recuerdes cuán grande fue nuestro amor que tiempo lo dejó en suspenso pero que no terminó probemos lo que nos pasó me encanta que es como que ella está manejando y se siente muy como personal como yo me puedo poner en la misma situación que ella y simplemente cantar la canción pues no 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 me aleje yo y te pido perdón amigo veras es tarde capaz pero no deje de amarte ser amigo fue mi gran error fue mi gran error no 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 esta fue muy divertida y nada esta fue una cumbia bastante divertida de parte de de Jimena de verdad que un poco hasta más si teníamos la letra era un poco triste no porque era como que me decía que mi error fue amar, o no, mi error fue pensar que nada más podíamos hacer amigos cuando yo te amaba, o sea, todas estas cosas, pero como la cumbia es tan divertida, es difícil como que no estar moviéndote sintiéndola y la cara de ella también se sentía como más serena más en paz, como que si de verdad estuviera recordando estas memorias bonitas en el carro, en vez de ser como que enojada o triste entonces tal vez por eso las vibras fueron más alegres pero nada, el capítulo número 4 se llama Ese Diamante vamos a verlo alright, a ver oh oh, llegó al bar oh, está jugando cartas oh, allá no ahora sí, empieza ves, aquí sí está triste ¿eh? tango hay de todo en este disco ¿quién es este? no la cara yes ok bachata ahora cambio de ritmo aquí uy, yes este no es el de la araña ¿no? no, porque el de la araña es el de los locos también o sea, el primero capítulo no, pareciera que fuera tal vez el actor ¿no? vamos vamos mirala bailar mira como se aferra es por eso dice ella lo que quiere uy, qué cómico que les gustó al final la letra, perdón pero es exacto es como que como ya dice ese diamante está buscando como que ese pedacito que era bonito mmm aquí está la araña esta es la araña esta es la araña ¡ah! ya me la reaccionaré esta canción perdón chicos pero mmm 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 y ustedes me contaron todos los chismos de quién era esta mujer me la iba a saltar pero como que me la tengo que ir viendo porque es demasiado buena esta canción mmm 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 ya va esa canción mmm 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 ajá yo lloraba y ella lo robó yes mmm 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 miren si hay el mismo tipo viste lo sabía lo sabía mmm 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 ¿Está bien? ¿Estás bien? So good La cubra La cubra La vieron La tercera El peor de la traición Es que nunca llegan A parte de un enemigo En cambio yo Te hice esta canción ¿Verdad que sí? Me voy a quitar a tomarte Yes Yes La araña Ok La tuve que volver a ver Pero es que Ok no La verdad El próximo cura de después Ya me lo vi chicos Eso también me lo vi Voy a ver Porque son bastantes canciones La próxima es San Valentín Que bueno chicos La verdad es que Como que voy a seguir Andando corrida Porque Me lo estoy viendo Me estoy viendo el video Que es como que La serie completa Y me entretiene demasiado Verla así como Modo película Ok Ah Ahora estaremos aquí Ahora algo más Como calmado Después de venir De la araña Ahora es chico nuevo Esta canción Te dedico Con cariño Porque tu amor Fue el que me hizo Despertar A la flor Que brota contenta La ilusión En mi corazón Está enamorada Otra vez ¿Está enamorada? ¿Otra vez? No Bien folclórica La canción Con solamente La guitarra En mi corazón En mi corazón En mi corazón Que sé Que fue el peor Peorcito Claro En esta empieza Como piensas Que vas Más enamorada Romántica Pero está mostrando Lo miedo Que tiene Volver a enamorarse Y como sigue Dolida por la otra persona Esta canción Te dedico Con cariño La araña Por eso Este tipo Le hizo Mucho daño Peor Peorcito Por lejos Pero Como ese Pendejo Sabe Dios Nadie Mi amor Mmm Ya ya estoy A ver Ok Volvemos al hotel Fuego Estamos en el medio De la nada Fuego Se lo llevó Se lo llevó Se lo llevó El malo Se lo llevó El malo Maldita apuesta Se llama Esta ahora Corito Como cualquiera Al vivo El momento Al que puse Más en la puerta Con lo que Haa Paso las noches Borracha De tanto Recuerdo Que huele a ti Y la verdad Ya Tango trans Que huele a ti Que tuve que probar Con otra piel Pensaba que era amor Me equivoqué Y te perdí Wow Que huele a ti Y desde el día Que partí Tus ojos Ya sabían Que mentí No dejo de pensar Mi amor Por qué me fui Por qué me fui Jazz Jazz Ah Ah Que huele a ti Me gusta este cambio aquí Jazz Te fuiste porque te hacía daño Habla mucho de eso De que De flores marchitadas De ti En mi cabeza Mmm 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 Da vuelta el tango Que tuve que probar Con otra piel Pensaba que era amor Me equivoqué Y te perdí Y desde el día Que partí Tus ojos Ya sabían Que mentí No dejo de pensar Mi amor Por qué me fui Yes 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 Se siente como mucho Como de verdad Es una canción Que ella De los pensamientos De ella De desesperación De no entender Por qué quiere quedarse En este lugar Que tanto le hace daño Que marchita la primavera Pero le duele También pensar Que se fue Y todas estas sombras Son como que Los pensamientos de ella Que la mantienen Pues no Como atrapada Mira como la agarran Así como que Si la estuvieran Y también parecen Como parásitos Ahora sí Cariño resentido Mándale Ima a la cama Ustedes fueron Lo mejor Que me pasó Si me mintieron Y engañaron Como un niño Ahora el pasado Vuelve como maldizado Vuelve como maldizado Vuelve como maldición La restucha Si fueras inteligente Todo vuelve Todo vuelve Serías buena gente Porque todo vuelve Todo volverá Aquí le está Mandando aquí Un hechizo Y karma Y ya Y ya Quiero agradecerle A los rompecorazones Que aunque me dejaron Rota Me hice fuerte Y más valiente Es cierto Lo que dicen Nunca hay que desear El mal que todo Les mando suerte Aunque hoy parezca Mi cariño resentido Ustedes fueron Lo mejor Que me pasó Si no me hicieron Ni engañaron Como un niño Ahora el pasado para hacer la garra y aquí tengo el corito aquí ¿qué está haciendo? Evo, Evo, no gracias ni siquiera tengo la astucia de no ser una mierda por conveniencia está cada vez más desesperada aquí la chica aquí creo porque la próxima canción es mi felicidad así me imagino que es Momo sí, Momo, ok sí me la va a saltar chicos porque bueno, todavía nos queda un montón después vamos a la capítulo 11 que es oro pero como dije ya, yo me reaccioné en mi felicidad otra vez está triste otra vez Momo de regreso aquí está Momo, muy bien sí sí me encanta que tengas a Momo filmándola, ¿no? y hablando de estos resectoros, los momentos ¿este será la mamá? cada cual toma un camino así lo elige el destino hoy te hice esta canción así la cantás con vos no sabía que eras tan feliz cuando sin tenerlo todo la verdad esto es que tal vez que ahí viene su familia no sé la verdad chicos ya me salen los comentarios pero pero esta es definitivamente como más desesperanzadora la más positiva mmm 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 a la carita se siente otra vez como más en paz sí está como que casi llorando pero se siente más como casi llorando de que como va a estar bien, que va a estar bien ok, vamos a ver aquí venimos a la última canción lo que tengo que durar solo se pone peor, que dure lo que tenga que durar me encanta que a partir de que Momo sé mi felicidad, va a estar con ella hasta el final si el tiempo es nada, el dolor se me parece que pasa y pasa si te guste o te pese, que dure lo que tenga que durar total yo no me pienso ni amargar ah, ok, va a traer de regreso a todos los actores para que han estado durante la película un poco como un carnaval aquí sí, pasó de página y ya está mejor, me encanta, me encanta si la vida no tiene sentido, no tiene sentido perder el tiempo yo prefiero brindar se siente tan catástrico si la vida no tiene sentido, no tiene sentido perder el tiempo tardó pero pasó y si estoy con amigos la vida siempre va a ser buena ajá toda una fiesta aquí al final para celebrar su crecimiento, su no sé, positividad a lo que viene celebrar lo que viene, exacto aceptación si la vida no tiene sentido, no tiene sentido perder el tiempo yo prefiero brindar oh si la vida no tiene sentido, no tiene sentido perder el tiempo yo prefiero brindar ajá ajá ok, bueno, ok 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 bueno, al final exacto me lo terminé viendo como una película porque es de las cosas que más me encanta de justo de este álbum nuevo de ella como estuvo promocionado, como estuvo hecho en sí, el concepto, todo y bueno, porque como me vi el video o sea, exacto, el video del full álbum seguía adelante y yo como que bueno, no voy a parar, aquí estoy así que bueno, espero que igual les haya disfrutado de esa forma pero se siente tan catártico el álbum de Jimena, de verdad como que estamos teniendo mucho este estilo de álbumes de artistas femeninos, ¿no? obviamente el de Miley Cyrus también es así este, y bueno obviamente tenemos las canciones en específico como como la de Shakira, ¿no? como nunca nos podemos olvidar de la de Shakira pero también me acuerdo ahorita las de Tini que sacó en su último álbum en todo exacto que que están en un, está como un momento de de renacer, no renacer, pero como que re agarrar su vida, ¿no? este a Jimena a mí me encanta y lastimosamente yo sé, o sea, no me sé toda la historia completa pero sí me sé que que el esposo la engañó y que le hizo mucho daño y es algo que que yo siento que ya ha mantenido como parte de su vida desde que pasó o sea, como que bien presente pero sentí que con este álbum logró como que hablar de ello deshacerse de ello y llegar a un punto de ya por fin sentir que sí pasó de página, ¿no? lo ves mucho ya al final me encanta que como dije que a partir de que que sale el capítulo 10 es con mi felicidad que está Momo que es como que de verdad la felicidad de ella lo lo ves mucho en las redes sociales, ¿no? este como ella habla de su hijo eh que él siempre está ahí después ¿no? en todos los otros videos ahí apoyándola y se siente más en paz las canciones no es que son súper alegres o sea, son alegres por los ritmos pero no es que sea la letra sea la cosa más alegre como que ya superé todo yo soy súper como que no no me duele nada no sé qué sino son más así como lo que tenga que durar o me voy a acordar de estos momentos que valen oro ¿no? estas memorias estos recuerdos este como que decidir agarrar lo que fue bueno de esa situación y dejarlo malo como que dejarlo caer de aceptar que puede durar un montón en superar estas situaciones que estos momentos de la vida aceptar que puede durar que tenga que durar lo que tenga que durar pero me encantó como que todo este arco de cómo lo ves pues cómo fue todo este proceso para él ya se sintió como muy como como dije catártico porque es como que lo dejó todo salir fue muy divertido había demasiadas cosas o sea, cumbia tango cumbia tango pop todo o sea, de verdad balada estuvo lleno de varios géneros la araña sigue siendo excelente o sea, me gustan mucho varias canciones de verdad que estuve me gustaron todas pero la araña todavía bueno, pero es que también la he ido escuchando mucho tiempo pero es que es una esa canción pega oye, pega y además como ella te la canta y te lo dice y no sé o sea, te habla y es como que tan personal y se siente tan como como que esta es la que ella necesitaba cantar demasiado yo lo sentí y la terminé escuchándola aquí otra vez terminé reaccionando a ella otra vez a pesar de que como ya dije yo he reaccionado a varias de las canciones que fueron las que me salté en este video pero de verdad que sí muy divertido este nuevo disco de Jimena Varón J. Mena Mala Sangre además se llama pero bueno chicos esta fue mi reacción a el nuevo álbum de Jimena Varón espero que les haya gustado déjenme saber en los comentarios a ustedes que les pareció el álbum que les pareció toda esta historia esta mini serie porque vamos a estar claros es un mini episodio de música musical mini episodio musical que nos trajo Jimena cuál es su canción o capítulo favorito del álbum también pueden encontrar en todas las redes sociales y nos vemos la próxima chao